Amigos, buenos días, buenos días para todos, buenos días lucecita, ay ya me puse pancita para arriba para que me acaricien la pancita porque la pancita es muy bonita, esa pancita, ay que linda, que cosa Oigan ya estaba observando como están las paredes de mi lavandería y estas las habíamos pintado hace poco pero como los perritos se apoyan aquí, todas las paredes están bien cochinas y pues le vamos a tener que dar una buena manita verde aquí para que no se vea tan feo papi los perritos también nos gusta que esté bonito aquí, ay que linda, me derrito con este perrito me derrito contigo ni mi niña hermosa, miren, eres una cosita sonriente, eres una cosita buena y sonriente ay que bonita, ven aquí arriba, ven aquí arriba, eso, miren amigos, ay que linda mi niña de verdad que como hay perritos que son bien querendones, verdad, bien querendoncillos y esta no es la excepción, que bonita mi niña, está bien linda oigan amigos, raro pero cierto, cambiando de tema, pero hablando de perritos también de ayer a hoy me preguntaron tres, me preguntaron por Nico, Negrita, Yuli y Wolfie y quiero que sepan que ayer me habló la señora Livia, ya tenía rato que no me hablaba la señora Livia, miren, y me comentó que todos están bien, que Nico había peleado con Wolfie y que Wolfie estaba lastimado de su ojo, que a lo mejor podía perder el ojo eso me comentó, porque Nico se está volviendo más, más dominante y bueno pues desgracia no lo esterilizamos antes de mandarlo y ellos no lo han esterilizado, ya está programada su cirugía para esterilización, para ver si al Nico se le bajan los humos, pero bueno en resumen los perritos están bien, bien cuidaditos, todos están bien, todos viviendo bien con la señora Livia y me da gusto que me llamen de vez en cuando los adoptantes para decirnos que los perritos están bien, también llamó ayer Eli, la mamá de Cleo, que está muy bien, está muy bien también, me mandó fotos que estaba cumpliendo otro mes con ellos, estamos súper agradecidos con los adoptantes, también me habló la señora Lola hace tiempo, que Muñeca y Cacho ya cumplieron más de un año con ella y quien me habló, quien me habló, bueno Duquesa también está súper bien, el gatito que operamos, se acuerdan el gatito que rescató la señora Nelly, que es la mamá de Duquesa, que tenía una bola, una hernia, porque unos niños lo estaban pateando, también está muy bien y bueno hablé con los adoptantes de Rosita y Alita y están muy bien, ya no se llaman Rosita y Alita, ahora se llaman diferente, con los otros adoptantes no he hablado, pero creo que todos los perritos están bien, muchas gracias por preguntarnos por ellos, gracias por preocuparse por ellos, ay, ay, me deshago, me deshago, ay que bonita, te hace falta un buen baño, un buen baño Lucecita, pero no, no, los perritos bonitos no se bañan, los perritos bonitos no se bañan, vete, vete, vete aquí arriba, que bonito, muchas gracias por vernos y ahorita les muestro más, bye.